Un segundito nada más. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo viste el otro día, Nacho? No le vi. ¿No viste el programa? No pude, yo estoy trabajando, amor. Entonces este día tenía que trabajar en Suizpacha, además tenía que actuar, estaba con Alaska, que estábamos lavando al esquemario también, y no pude verlo. Bueno, pero te habrás enterado un poco de lo que ha contado. De hecho han dicho que incluso habrá demanda. Sí, pero no lo he visto, yo lo he visto mi abogado. Mi abogado estuvo analizando el programa, se puso en contacto conmigo el día siguiente y me dijo que había dicho dos cosas muy fuertes, que me había acusado de maltrato. Cinco años después de venir, de llevarse dos veces más de 100.000 euros en total entre las otras intervenciones, ahora de repente para seguir hablando se inventa un maltrato, me parece perfecto. Digo, se lo inventa porque tendrá que demostrar que yo lo he maltratado. A lo mejor yo te muestro otras cosas que las voy a demostrar. Y luego también que tenía un gato tuerto, ahora de repente hay un gato tuerto y habrá un palomocojo y tres tortugas ninja en casa. Luego habrá cinco enanos en el jardín y cuatro. Yo creo que ha perdido la cabeza, que tiene que tratarse, que la familia debería de ayudarle, que yo creo que este chico tiene un problema muy serio de distorsión de la realidad. Supongo que motivado por determinadas... Es que tengo que tener cuidado con lo que digo, pero bueno, vosotras me entendéis. Digamos que hay cosas que le ayudarán a perder la cabeza. Aunque posiblemente tenga algo patológico. No soy médico, no lo sé, pero sí pido por favor que le mire un médico. Te lo digo de verdad. Pero él dice un poco más o menos lo mismo de ti, como que tú te inventas cosas, como que tú dices cosas que no sabes de dónde han salido. Vale, muy bien. Yo sí he estado en un médico, yo sí he tenido un tratamiento y yo sí tengo un dictamen médico sobre lo que he tenido. No tengo patología, he tenido un trastorno adaptativo provocado por él. Es cuestión de nada. En septiembre quedan muy pocas semanas, nos vamos a ver en el juzgado. ¿Qué es eso que tú tienes que demostrar? Pues yo voy a demostrar nada, que yo no he mentido en nada, que el que trabaja soy yo, el que tiene la cabeza muy centrada y por eso genera dinero y puede vivir normal soy yo. Cuando sepamos por qué tienes unos ingresos de 10.000 euros al mes que no los gana nadie con una profesión normal, normal o legal, lo sabremos. Y si es legal, tiene que ser que haces algo cara al fisco. Digo, yo no lo sé, son preguntas que yo me hago que me encantaría haberte hecho si no me hubieras vetado. ¿Qué interés crees que tiene él en sacar ahora todo esto? Es que no saca nada, se inventa, digamos las cosas con propiedad. Él no saca nada porque si esto hubiera sido real, lo hubiera sacado en la primera intervención televisiva. La primera intervención televisiva dijo una cosa, la segunda dice otra, la tercera dice esto, o la cuarta. ¿Cuántas veces ha venido? Ya no lo sé. ¿A estas alturas te enternece que él diga que ha estado muy enamorado de ti? No, en absoluto porque es mentira, es mentira total. Cuando una persona está, tú, bueno, la gente que sepa historias sabrá que había una reina, bueno, la hija de unos reyes, que la llamaban Juana la loca, y era la loca porque estaba enamorada. Esta es la loca porque es patológica, porque ha nacido mal de la cabeza. Es que le molesta mucho que le hables en femenino. Por eso, porque nena, ¿cómo quieres que te hable cuando sales corriendo detrás? O sea, sale Kiko Hernández a decirte algo y sales corriendo como una maricona loca del barrio de dónde. ¿Crees que le propuso un montaje a Kiko Hernández? No sé si lo sabes, se ha dicho que en una publi él le propuso una especie de montaje de una discusión en plato. ¿Crees que es cierto? ¿Tú crees que es cierto que yo le maltrato? ¿Tú te crees cierto que tengo un gato tuerto? Vamos a ver, desde una persona como una... Mira, primero te vuelvo a repetir, por favor, ayuda. O sea, nos estamos riendo de algo de una persona que el día menos pensado le vemos con cinco geranios en la cabeza diciendo que le han crecido plantas del pelo. O sea, está mal de la cabeza. Lo que pasa es que vosotros os reís y yo lo que he hecho es decirle a un abogado páralo, páralo porque es que al final, obvio, me viene con una catana y me corta por la mitad. Me da miedo, me preocupa. Una persona que está así de la cabeza, mañana cree que yo soy un hombrecito verde y que salgo detrás de una planta y me pisa y me mata. Me da miedo, Nacho Polo. Lo que vi el otro día de una persona con unos zapatos de invierno, con un traje blanco, corriendo como una loca detrás, pero ¿esto qué es? Y diciendo que tiene un gato tuerto y que yo le maltrataba, me da miedo. Ahora, dentro de la gracia y de la broma que estoy haciendo, hay unas acciones legales que por desgracia no puedo emprender mañana porque estamos en agosto y los juzgados están cerrados, pero en septiembre a las nueve de la mañana, a las seis, a las siete, mi abogado sabe que en cuanto abra un juzgado, ahí tiene que ir eso. Y tiene que venir y se le va a juntar. Lo que le voy a poner, o que le va a poner mi abogado, con el reparto patrimonial que ya tenemos fecha y que es en septiembre, por eso ha venido. ¿Qué os dije? En el momento que le llegue lo del abogado vendrá, pero no pensaba que era tan pronto porque yo pongo verde a todos los compañeros, ¿verdad? Él no dice nada de nadie, ¿verdad? ¿En algún momento los pusiste verde? Las cosas cambian. He criticado a todo el mundo, pero vamos, no a los que dice, he criticado a otros.